No, no voy a tocar tu frente Y lo primero que llegue y que sientas, que pienses Me dices que es Uno Profundo El mundo profundo Profundo Ubícate en ese lugar Revisa si es de día Si es de noche Si estás sola Si vas con alguien más Y cuéntame Lo primero que llegue Eso está bien Estoy en una casa desde la noche Estoy sola Desde la noche Estoy sola Estoy chiquita ¿Eres niña? Sí Estoy muy asustada ¿Cuántos años sientes de mí? Siete Siete años Sí ¿Por qué estás tan asustada? ¿Qué está sucediendo? Estoy sola ¿Te asustas de estar sola? Sí Si me dejan sola ¿Y en qué parte de la casa estás? ¿Qué? Tiene unos barandales como de colores Es como si fuera un kinder Eso para mi kinder Porque fui que era como una casita Bien ¿Y es de noche? Y es de noche Trata de escuchar Y dime si Identificas algún sonido Solo siento frío Me siento como que me olvidaron Como que me olvidaron Bien Me asustan los árboles Porque hacen figuras con las sombras ¿Y cómo estás vestida ahí? Tengo una falda Traigo el uniforme Tengo el uniforme Tómate tu tiempo Y revisa ¿Qué más? ¿Qué otra información puedes recabar o juntar? ¿Qué te parece interesante? Finjo que no tengo miedo Pero por dentro tienes mucho miedo ¿Cierto? Sí ¿El frío es porque es de noche? ¿Realmente está haciendo frío O es por el miedo? Creo que es por el miedo ¿El miedo? O sea, se hace aire Pero ¿Qué nombre sientes que tienes ahí? ¿Cómo te llamas? Pero Vinieron muchas nombres Ok Vino Bere Pero primero vino Miriam Ok Entonces vamos a escoger el primero que viene Ok Si cambia Lo podemos arreglar Ok Ahora revisa un poquito más Camina por ahí Y dime ¿Qué más hay? Hay una tiendita Donde venden Donde venden Tacos y Y dormitas Hay un autobús escolar Trata de regresar Un poquito en el tiempo Pero ese espíritu lo puedes hacer Es como si lucharas hacia atrás La película Como en esos carretes viejos Antiguos Ven poco a poco hacia atrás Digamos ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo terminaste ahí sola? Se me fue el autobús En el autobús y van todos los niños Es como un camión Como un camión Bien Un poco más hacia atrás Retrocede un poco Y dime ¿Algún adulto? ¿No hay nadie que te auxilie ahí? Si me voy más atrás Estoy como en el salón Ok ¿Reconoces a esa maestra Que está ahí frente a ti? No ¿Cómo extraviste a ella? Trae una Rosa Y una falda Y tiene cabello chino Pareciera una época Antiga o reciente Antigua Bien Dime ¿Qué año llega a tu mente? 79 Esa maestra es buena Y tú tienes hermanos Sí ¿Y tú tienes hermanos? ¿Mayores que tú? Señores Mayor sí ¿Cuántos hermanos tienes? Siete Acércate a la maestra Y pregúntale cómo te llamas Mirna Y esa maestra Habla el mismo idioma que yo Varias Ahora tratan de escuchar a tus compañeritos Y dime qué idioma hablan ellos Estoy queriendo averiguar qué nacionalidad tienes ahí No me entiendo Está bien ¿Portugués? Portugués No, no, no sé si es portugués Es Israel O sea Guarabe No sé Ahora Adelantémonos un poco en el tiempo Solamente un poco Y busquemos algún momento importante en tu vida Donde haya sucedido algo Algo importante Voy a contar del 1 al 3 Y llegas ahí a ese momento Algo importante 1 Un momento importante 2 3 Ya estás ahí Es una tumba Es una tumba ¿Tiene escrito algo ahí? Es una tumba 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 ¿Y tú cuántos años tienes? 16 16 Y me imagino ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Mataron a nadie Tómate tu tiempo Y revisa ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Bien Detén esa imagen ahí Como si estuviera en una pantalla mental La congelas La detienes ahí Y tú Y tú aléjate un poco Como si fuera un cine Ve hacia atrás Ahí en la butaca de estar último Y desde allá lejos Revisa lo que está sucediendo Sin que te afecte ¿Te das cuenta de dónde viene el miedo? A la muerte Enchocados ¿Cómo? ¿Cómo? Todos están gritando y llorando Todos están gritando y llorando Y de repente se ve todo solo Y solo estoy yo Revisa qué viene de ahí Que actualmente está afectando la vida de Bela Cuando mi papá estaba encuestrado Me dijeron que me lo iban a mandar en pedacito Y siempre pensé que iba a llevar En pedacito Revisan esa vida de Mishnay Esa muerte Esa tumba En qué está afectando Su vida actual Me siento responsable Desamarte Bien Ahora regresa nuevamente A ese lugar A ese momento Ubícate ahí Métete otra vez Ahí a esa vida de Mishnay En el 79 Y revisa Cómo es que amores Esa persona Si es papá O es alguien más Si fue decapitado O pasó otra cosa Date tu tiempo Veamos Veamos Es como si lo hubieran atropellado Y eso hizo que la cabeza se Que saliera de su lugar Ok Y tú ibas a ir con él O dónde estabas No Iba por mí Ok ¿A dónde iba por ti? Escorro Bien Nuevamente Detén esa imagen ahí En tu pantalla mental Y revisa Cómo ese acontecimiento En la vida de Mirna Está afectando La vida de Bery Me siento culpable Tante Te vas a contar Ahora ¿Sabes de dónde viene Esa culpa? ¿Qué? Pues yo no tengo En tu padre ¿Cómo se sienta? Date permiso De llorar Y de sacar eso Que ha estado estorbando Mucho tiempo Para tu avance Date permiso Está bien Y suelta Entrega Esa culpa Que no es de Bery Es de Mirna ¿Qué? 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 ahora avanza un poquito en el té solo un poquito y veamos que pasa con Mirna y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? está acostada con la luz apagada y ahora ¿cuántos años tienes? 17 ¿estás acostada en un acá? llorando revisa Mirna, ¿qué te pone triste? un poco un poco un poco ¿aká? y un poco ¿Y qué es lo que sucede ahí? No me puedo parar No me puedo parar No quiero No me quiero mover No me quiero mover ¿Por qué? ¿No ves el motivo? No Es como si ya no te importara nada ¿Por qué estás así? Porque me siento culpable ¿Por qué me siento culpable? Porque extraño ¿Mirna y mamá están ahí contigo? No ¿Y tus hermanos? No ¿Sólo tú? Bien Bien Ahora Volvemos a hacer lo mismo Coger esa imagen ahí Y de hacia atrás Y desde ahí sentada En esa última butaca Dime ¿Qué viene De ahí que está afectando A ver Ahora te das cuenta La tristeza La tristeza, así es Ahora entiendes por qué Te sentías constantemente triste Sí Bien Y sola Y sola Mirna Ahora ya puede Llevarse lo que es suyo Porque esa es una Diferente Vida Un aprendizaje distinto Distinto Permite que se vaya ese dolor Esa culpa No es tuya Esa es mi reina Ya lo puedes dejar ir No puedo Ahora tu espíritu Se habrá dado cuenta De la diferencia Entre una vida Y otra Pon la disposición Enverte De que se vaya esa tristeza Que ahora Mirna Haga lo que le toca Pon esa intención Es que Mirna Creo que Mirna Se va a suicidar Bien Vea ese momento Adelántate un poco No No pero no lo hace No Solo lo piensa Y lo piensa Lo piensa Pero no lo hace Ajá Revisa si también Viene de esa vida Tus pensamientos suicidas Los de Beli Ajá Ahora hace la diferencia Ahora hace la diferencia Y pon tu intención El poder de tu intención En tu mente Y en tu corazón Con la intención Las cosas cambian Se hacen nuevas formas De comportamiento Cambian cosas En nuestro cerebro Ahora regresa nuevamente La vida De Mirna Y veamos que sucede Busca momentos importantes Y siga platicando Lo estás haciendo muy bien Estás sola Cocinando ¿Cuántos años tiene ahora? Veinti algo Veinti algo Siete Estás sola No se quedó sola No se quedó sola No se quedó sola Ok Viste de forma muy antigua Se ha abandonado Sí ¿A qué se dedica Mirna? ¿Qué hace a sus veintisiete años En que viven? A la iglesia ¿A la iglesia? No saben que trabajar No tienen olio Resposo Toma Alcor Toma alcor Toma alcor y dime que año llega a tu mente que año es ahí 31 ok ahora vayamos al momento de su muerte cuando muere su cuerpo ubícate ahí ve al final de esa vida está sola muere sola ¿en dónde? en su casa en su cama y se siente muy desesperada está muy ansiosa ¿de qué está muriendo? no puede respirar ¿y cómo cuantos años tiene ahora Mirna? es joven ¿cómo cuantos? 30 30 años ya está sola ¿está enferma de algo? no sé revisa si de esa vida viene la ansiedad a la soledad sí pero pero no el resto te desprendes con facilidad de ese cuerpo ¿qué te detiene? quisiera que que hicieran las cosas diferentes ¿y qué te hubiera gustado hacer diferente? no estar deprimida y no quedarme encerrada todo el tiempo de no culparme de tanto tiempo buscar ayuda para ir a llegar bien y ahora que tu cuerpo ha muerto ¿hacia dónde te diriges? ¿hacia dónde vas? revisa revisa por dónde sale tu alma tu espíritu por mi cabeza por la cabeza y después sale por el plexo solar otra cosa ¿qué es? como si mi cuerpo la figura de mi cuerpo saliera por mi cabeza y como si mi alma saliera por el plexo solar ok ok y hacia dónde vas ahora entonces ahí son lugares como impactantes como una como universidades parece hay columnas y no sé si es una escuela pero es como una como una estructura y hay gente ¿y dónde estás? ¿qué haces? es como un examen ¿y eres hombre o mujer? soy hombre soy hombre ¿y estás ahí en el aula de clases? estoy afuera las escaleras de las escaleras de las escaleras bien ¿y ahí eres? ¿jóven o viejo? joven bien ¿tu salud es buena? sí ¿y qué estás estudiando ahí? leyes y dime ¿qué años hay? 60 ¿y cómo te llamas? julio julio ¿qué nacionalidad tienes? americana creo me parece a Estados Unidos ¿tienes familia? sí pero vivo lejos de ellos ¿eres feliz? no ¿por qué no eres feliz? ¿por qué la chava que quiero no me quiere? ajá ahora adelantate un poco en esa vida busquemos eventos importantes y veamos ahí en la vida de julio ¿cuáles fueron los aprendizajes? las experiencias revisa y cuenta tuve una familia mucho dinero ¿te refieres a que se casó? se casó ajá y se ve bien no muy feliz pero no tan mal mira los ojos de esa esposa y dime julio ¿están presentes en la vida de bebé? no muy bien ahora regresa nuevamente a la vida de julio y sigamos buscando ¿qué más información nos da? ¿tienes tres hijos? ¿tienes tres hijos? posición económica desahogada es lo más que que creo adelantate un poquito más y veamos qué sucede se muere ¿y cómo es que muere julio? se toca el pecho inesperado algo inesperado ¿es joven? sí ¿en ese momento muere? sí inmediato en frente en frente de sus hijos en frente de sus hijos ¿se desprende con facilidad ese cuerpo? sí y de más ya no me va como que se pasa varias estaciones y ya siento que llega a esta vida ¿reguís en qué momento va hacia la luz? cuando está muriendo está en el piso y se le cae viendo los ojos a su hija dime si están presentes en la vida de Bere ¿y quién es? mi mamá siempre nos acompañamos siempre venimos en grupos y dime ¿vas hacia la luz julio? sí si el universo lo permite Julio revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender ahí? intentó ser feliz pero no siente que lo inauguró y desde esa dimensión de luz ¿qué mensaje le darías a Bere que es tu misma esencia? es que lo cumpla esta vez que lo cumpla esta vez ¿te refieres a que se sea feliz? ajá bien ver ¿me quieres? ¿quieres revisar esa vida y decirme ¿qué hay en esa vida de julio que esté afectando la vida actual de Bere el miedo a morir también de repente el miedo a morir de repente ajá como que no deje las cosas bien listas antes de morir bien ahora que sabes que eso pertenece a la vida de julio lo puedes dejar pídele a julio que por favor solicite autorización a la luz para que pueda retirar eso que es suyo el miedo a la muerte a una muerte fulminante o a la luz que se puede a la luz y ya está ahora regresemos a la vida de Mirna ve justo el momento donde está muriendo su cuerpo y dime, ¿cómo está ella? ¿cómo está sintiendo el sol? mucha ansiedad y está muy asustada ahora dime si se va a la luz o no se sale de su cuerpo ¿por qué no se va la luz? ¿qué se le impide? revisa es demasiada la culpa que siente demasiado de la culpa te quieres perdonar por esa culpa te quieres perdonar por no haber podido ayudar a papá no podías hacer nada no estaba en tus manos si bien ahora Mirna ve hacia la luz sabes dónde estás sabes cómo es te enfrente hacia allá y cuando estés ahí cuéntame cómo es yo ya lo olvidé se siente mucha paz mucha paz revisa si hay alguien ahí que te está esperando es que es mi abuela Lola le quieres dar un abrazo a la abuela Lola abrázala mucho abrázala fuerte siente su amor ¿te gusta? sí ella era mi hermana ella era tu hermana en esa vida en la vida de Mirna ¿te das cuenta qué bonito? estás feliz yo también estoy feliz por ti dime qué te dice la abuela que no fue mi culpa no fue tu culpa también está ahí ¿quién? y papá estás contenta Y está bien Claro que está bien Dime si ese papá Está presente en la vida actual de él De él Sí ¿Y quién es? Mi papá ¿Te das cuenta? ¿Ahora te das cuenta de él? Sí La magnífica oportunidad que te dio el universo ¿Te das cuenta de eso? Siéntate dichosa ¿Quieres abrazarlos? ¿Te ayudan? Abrázanos Y diles todo lo que los amas Y siéntate feliz Porque hoy sí cumpliste Hoy sí pudiste Hoy sí lo salvaste Ahora ya puedes dormir Ahora ya puedes dormir Y lo que te estoy diciendo Por favor repítelo en voz alta Para que te quede de recuerdo Estoy bien ¿Quién te dice estoy bien? El papá El papá Mira qué bonita ¿Y la abuelita Lola ¿Te dice algo? Como Como que por fin entendí el mensaje ¿Por qué estaba tan presente en mi vida? ¿Te das cuenta? Qué bonito Ahora sabes por qué les llaman Que son nuestros ángeles ¿Verdad que sí? Es que los abuelos siempre están ahí para amar ¿A quién de ellos dos le quieres pedir? Que por favor soliciten autorización a la luz Para que retiren de una vez por todas La ansiedad La ansiedad La ansiedad La corta La depresión Si hubiera algo Ya que nos dimos cuenta Que eso venía de esas dos vidas A mi abuela Hermana Bien ¿A esa abuela hermana? Pero es que me dice Ajá También me dice que no tengo que cuidar a mi mamá ya ¿Te das cuenta? Qué bonita mensaje Cada quien en su lugar Que ya me tiene que cuidar a mí esta vez Claro ¿Has aprendido entonces la lección? Ajá Dile a la hora que ya aprendiste entonces Y comprometete con tu corazón Y ahora veamos Si autorizan a la abuela Lola A la abuela hermana Porque ahí era la hermana también Ajá Se autorizan que se lleve todo eso El insomnio La ansiedad La inseguridad La culpa Si hubiera quedado algún poquito ahí Dejamos Se autorizan que lo retiren Ahora sí permite que se lleve en eso Ya lo autorizaron Ya lo pueden retirar Pregúntale a la abuela si tiene algún mensaje Para la familia Para mamá Dice que no tiene que comer igual que ella Para evitar la obesidad, ¿cierto? Ajá Le quieres preguntar ¿Qué hacer con Eugenio? ¿Qué hacer con Ángel? ¿Qué hacer con esos sentimientos? Ajá Pues dice que suelte Que ya me toca lo bueno Que suelte Que ya me toca lo bueno Ajá ¿Te quieres perdonar Por haber querido rescatar? Porque cada quien debemos ocupar nuestro lugar Como almas independientes Escogimos nuestro aprendizaje Nuestra experiencia Y tú sin saber eso Querías cambiar El aprendizaje Y la experiencia de Eugenio ¿Te das cuenta? Entonces Perdónate por haber querido interferir En la experiencia Que él eligió Sí Y si estás lista Para perdonar a Ángel Si crees que ya es momento De liberarte Y de liberarlo Entonces Ya lo puedes hacer Así Excelente De una vez Que se vaya todo eso Ya lo puedes hacer No 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 Ya sé De una vez Y O No 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 ¿Quieres preguntar a la abuela qué haces con Orlando? Pues dice que no le cobre cuentas que no son de él. Que no le cobre cuentas que no son de él. Bien. Bien. Entonces, ¿estás lista para ser feliz? ¿Estás lista entonces para comprometerte con esa felicidad, la que mereces? Sí. Bien. Entonces, significa que ya podemos sacar esa inseguridad y ese miedo. ¿Estás lista para que me lo lleve? Sí. Bien. Y mejor aún, que la abuela lo retire de allá y yo lo retiro de acá. ¿Estás lista? Ajá. Bien. Ahora pon en mi mano ese miedo. Y siente como por fin vamos a sacar un miedo que no correspondía con él. ¿Lista? Ajá. Bien. Ahora lo vamos a sacar. Hazte consciente. Hazte consciente de cómo estamos retirando ese miedo, esa inseguridad. Ahora estás lista para comprometerte. Ahora si quieres hacerlo, ahora eres libre. Estamos sacando esa inseguridad, la estamos sacando, eso está lleno de fuera. Ahora, ahora ha quedado un espacio ahí vacío. Llénalo de cosas lindas. Porque no es cierto que nosotros tenemos nada. No es cierto que podemos asegurar nada. No es cierto que podemos comprar el otro, ni atarlo, ni encadenarlo. Somos libres. Y él ha decidido amarte. Hoy. Hoy has decidido amarlo. Y soy. Después no sabemos qué va a pasar. ¿Para qué preocuparnos por un futuro que aún no llega? Veamos qué dice la abuela Lola de eso. Pues sonríe. Como diciéndote ya, ¿está bien? Ajá. Bueno, amigos. Seguimos. Ahora sí. Ahora besamos a la abuela. Te despides de papá. Y ahora sí, entonces, ven y prepárate porque vamos a regresar. Siente ese amor en tu corazón, esa alegría, ese bienestar. Siente cómo la culpa se ha ido. Ya se la llegó a unirla. Siente cómo esa ansiedad se ha ido. La preocupación, el miedo, el insomnio, todo eso se ha ido. Ahora ya puedes dormir. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar lentamente del 1 al 5. Con cada número que vaya contando irás regresándola aquí, a la hora, a este lugar donde nos encontramos. En perfecta armonía, dueña de tu mente y de tu cuerpo, sintiéndote revitalizada, feliz. Sabiendo que la vida te espera, que el amor espera por ti, que ya es hora. Que el sueño profundo y reparador, te lo mereces. Y cuando estés en casa y te dispongas a dormir y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundamente. Muy profundo. Y cada día que pase dormirás mejor y cada día que pase dormirás mejor. Y cada día te sentirás mejor. Sin miedo, sin tristeza, sin angustias. Ahora voy a poner mi mano en tu cabeza, donde tenemos el chakra de las coronillas. Llena de luz y cubre. También con luz. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Y con cada luz suelta los apegos, suelta los miedos, los resentimientos. Con eso se van. Llena de luz y cubre. 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 Seguimos regresando. Te sientes muy ligera, tranquila, libre. Ahora sí puedes dormir. Seguimos regresando. Toda esa pesada desde tu cuerpo se va. Desaparece. Ya no la necesitamos. Tres. Seguimos regresando. Cuatro. Totalmente alerta. Feliz. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. Llena de bienestar, de armonía, de amor. De paz. Seguimos regresando. Cuatro. Cinco. Despierta. Qué loco. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muy buen trabajo, ¿cierto? Sí, estoy choqueada. ¿Te das cuenta colega? Qué maravilloso es esto. Qué impresionante. Esta misma técnica maravillosa la puedes utilizar con tus pacientes y ahora podrás ayudar realmente desde el fondo, no nada más desde la cabeza. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Sí. ¿Verdad que sí? Hay mucha, ¿no? Sí, pues ya traté todo desde la cabeza y nunca pude. Bueno, porque no todo, no todo es así. Nosotros también somos espíritu. Y esa parte a los psicólogos nos falta complementar. Es que no les gusta lo que no pueden explicar. Ajá. Pero nosotros somos los rebeldes. O iremos en la lucha. ¿Verdad que sí? Sí. Pero además tiene una lucha padre. Sí. Porque así como tú y como yo, hay muchísimos más que estamos haciendo cosas diferentes. Ajá. ¿No hay que ser? Sí. ¿Tú quisieras que compartiéramos esta sesión en la web? Si te pongo cuadritos para que no te reconozcan la cara. Si no se me ve la cara, sí. Porque me da miedo por mis pacientes que puedan llegar a ver mi proceso. Si quieres lo podemos dejar nada más para ti. ¿Cómo tú te sientes? Mientras no se me vea la cara. Ok. Está bien. Y que no sabes es de que sí se nota. Ah, no. Si le pones todo el cuadrito, creo que está bien padre para compartir. Está muy padre para compartir, por supuesto que sí. Mucho aprendizaje. Ahora te das cuenta de dónde venía la culpa, ¿no? De dónde venía esa tristeza. Porque siempre la habías tenido, ahora sabes. Y también porque siempre como me aislaba, como quería estar sola. Ahora entiendes por qué. Ajá. Fíjate que... Qué interesante. Ya en shock, sí. No, y lo de que mi papá es mi mismo papá ahorita. Qué oportunidad te da el universo tan maravillosa. Te dice, mira, no te preocupes, aquí está la oportunidad otra vez. Te das cuenta. Pero a nosotros nos hace falta tanto entendimiento y conocimientos de que eso había sucedido. que pues bueno. Sí. Y ahora entiendo por qué siempre cuento que cuando pasó y tuve que hacer la negociación y los rescates y todo, yo sentí que me salía de mi cuerpo y ya se cuenta que me volví fría y era como una misión bien rara. O sea, siempre explicaba que como si me hubiera disociado en ese momento. Exacto. Pero ahora ya sabes por qué. Sí. Y también me decían, ¿por qué no dijiste que tú no? O sea, ¿por qué no lo hizo alguien más? Y yo decía, ¿no? También por dentro yo quería... Y ya me han dicho que es porque la co-dependencia y que yo quería ser la héroe y quería... Argumentos psicológicos. Pero esta es la realidad. Sí. Lo otro son argumentos psicológicos. Sí, porque yo no puedo explicar en lo que me convertí a partir de eso, bien raro. Sí. Sí. Pero ahora ya puede ser raro. Al levantarse tarde se ha dicho, recorre usted a sus pacientes hasta las doce y se va a levantar hasta las diez y media si quiere. Sí. Sí. Que para eso tenemos... Somos dueños de la agenda. Ay, se me canta. ¿Como cuánto tiempo crees que ha pasado? Desde que estás en esos años. ¡Uy! Como cinco horas. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto fue? O sea, apenas llevamos eso. Como psicóloga. Bueno, ahí. Lo demás llevamos otro. En esa parte manejemos así, en esos dos mundos. Entre la parte teórica, donde difícilmente se habla de estos temas. Dicen que es nuevo, pero ya tiene cuarenta años. Yo no sé qué tiene de nuevo, pero bueno. Después de vivir el proceso. Después de experimentarlo. ¿Qué idea tienes como general? Que, o sea, la psicología como ciencia tiende a negar o a rechazar lo que no se puede explicar. Y esta experiencia, pues es difícil de explicar. Es muy poderosa, es muy fuerte. Y como terapeuta y psicóloga clínica me quedo choqueada, pero como ser, como ser humano y en espíritu me siento liberada y con respuestas que no obtuve en años y años de terapias y terapias y terapias. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno. Podemos sacar la conclusión. Que no todos tienen el pensamiento. Que no todos son patrones. Que no todo es como... Es que quería ser la salvadora. Es que por... O sea, no todos son como pensamientos, ¿no? Ni etiquetas de SM5 ni nada. Es que la necesidad, es que la necesidad. Sí. Entonces, ¿tú cómo crees que esto pudiera ayudar a los pacientes? Justo lo que te comentaba, que hay pacientes en los que por más que de forma ética y respetando el código ético del psicólogo y la técnica y todo, por más que regreses a infancia, a primera infancia, no logras encontrar lo que es. Y por más que supervises por todos lados, ya llegan a medicarlo. Y creo que este procedimiento, esta técnica puede realmente ayudar a los pacientes que traen cosas desde antes, desde muy, muy antes, de otras vidas, etc. Es incluso de espíritus, ancestros, a encontrar respuestas que en la terapia común y corriente no se han podido encontrar. Digo, muchos pacientes sí las encuentran, pero hay siempre cositas pendientes y todos los terapeutas lo sabemos que hay cositas pendientes a las que decimos, ya escarbe por todos lados, ya cheque por todos lados y... Bueno, no hace tanto daño el síntoma, entonces eso no está muy importante, ¿no? Ajá. Cuando estamos empezando con la inducción, ¿cómo lo vas sintiendo, cómo lo vas viviendo? Pues en mi caso, como yo ya traía este caso de insomnio crónico, pues esperanzada, ¿verdad? Pero mi lado clínico como dudoso. Ok. Pero sí, esperanzada al principio. Entonces, ¿empezas a sentir que te relajas? ¿Llegó momentos en que tu mente consciente quería empezar a cuestionar lo que estabas haciendo? Ajá. Sí, por ejemplo, cuando me dices, ve, ¿dónde estás? Y yo sé dónde estoy, o sea, bueno, veo dónde estoy, no reconozco y digo, no, no estoy en ningún lugar, porque no conozco este lugar en esta vida, ¿me explico? Ok. Y ahí dije, ok, voy a seguir su consejo de dejarme llevar y solo voy a describir en dónde estoy. Ok. Pero ahí fue el primer, como, es un lugar que no reconoce mi consciente, entonces... ¿Qué es? ¿Dónde estabas en la escuela? Ajá. Es un lugar que no reconoce mi consciente. Y luego todavía cuando yo decía, no, es que es un kinder, trataba de hilarlo a algo que tuviera que ver con mi kinder, con tal, pero no, no era. Ok. Cuando tú querías como decir, ah, entonces a lo mejor estoy en mi kinder, tal, que te dabas cuenta que no, es cierto, que no era ese lugar, ¿qué te decías interiormente? Pues me acordaba de lo que me decías y me decía, fluye y describe lo que estás viendo, o sea, no oíles a nada, entonces dejaba pasar como una carretera, ya sabes, el pensamiento y me enfocaba en lo que estaba viendo. Hiciste un buen trabajo. Gracias, me encantó. ¿Verdad que sí? Me encantó. Va a valer la pena que tomes ese curso, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Espérate que hay muchas personas que me preguntan, ¿debo de tener alguna especialidad? ¿Debo de tener esto? Somos muchos amigos compartiendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que nosotros somos. Y yo cuando me presento con el grupo, yo les digo, yo les voy a platicar lo que me ha funcionado. Eso es todo lo que nos va a hacer aquí. Hay personas que tienen diferentes, que son terapeutas de diferentes… Corrientes. Corrientes, por ejemplo, tenemos biomagnetistas, tenemos angeloterapeutas, tenemos reiquistas, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos contadores, ingenieros, tenemos gente que está como con esa necesidad y esa búsqueda de que no nada más somos pensamientos y conductas. Ese modelo de terapia viene desde Pablo desde 1800 y algo, ¿no? Y funciona, pero sí hay respuestas que no se pueden contestar. Digo, hay preguntas que no tienen respuesta. Exactamente, exactamente. Sí hay preguntas que no tienen respuesta. Y cualquier persona que practique la clínica, o sea, la psicología clínica con sus pacientes sabe que hay… pues ahí ya no supe por dónde. Y por más… todos sabemos, los que ejercemos la clínica sabemos, entonces esto creo que sí es una herramienta que puede ayudar a dar respuestas. Sí, y creo que se puede integrar bien a lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Sí, está padre. ¿Ya estás lista entonces para el viernes? Súper. Sí. Sí. Va a estar bien padre, estoy bien emocionada. ¿Me quieres decir la fecha de hoy? 18 de… De enero. De enero. ¿De él? ¡Dios! 19… no, espérame. 2017. ¿Por qué pasa eso? ¿2017? Sí, por supuesto. ¡Mere! ¿Por qué? Me fue muy lejos. Socirá. ¿Por qué? Ajá. O elمر en el más duro en cada�ano. ¡Entradio del olor!